Ando con un perro viejo, lamiendo una ilusión de una morada Ando con el cuerpo enfermo y roto el corazón porque no tengo a nadie Ciervo sin tierra, un desalojo y sin corna La soy a sombra, corre que corre a trabajar Ciervo sin tierra, así se agudo libera Leca y arena, los malos nunca han de faltar Han de faltar, han de faltar Ciervo tu nombre, no es común para un hombre Que se aprecia de tener cana ambición Fue puerca vida, que injusticia, mano ciervo al fin de cuentas Sin su tierra se quedó Ahí se quedó Ando con la vida, cuestas mis huesos y no más porque no tengo nada Sueño con que un día de estos fuera igual que los demás Plantar mi alma cansada Ah, 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 ah Ciervo tu nombre, no es común para un hombre Que se aprecia de tener gran ambición Fue puerca vida, que injusticia, mano ciervo al fin de cuentas Si su tierra se quedó Ahí 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 se quedó Y la tierra Ahí se quedó Ahí se quedó Ahí se quedó